En Claro Empresas conocemos las nuevas formas de consumo y relacionamiento que desafían a las empresas a asumir los retos tecnológicos y de innovación, creando experiencias memorables desde la hiperconectividad. Por eso, sabemos que nuestra tecnología cumple con los estándares que su empresa requiere, mediante un portafolio de soluciones para cada necesidad. Y en la red 4G número uno de cobertura del país, estamos en capacidad de identificar vulnerabilidades y proteger a las empresas de ataques informáticos, haciendo filtraciones inteligentes con soluciones especializadas en monitoreo de redes One y LAN, así como de equipos de cómputo, garantizando el manejo y custodia de la información sensible, enfrentar los desafíos que traen la evolución y adopción tecnológica de los clientes de cada uno de los sectores con los cuales hemos trabajado durante más de 15 años en el desarrollo de soluciones y con tecnología de última generación. Proteger el activo más valioso de su empresa, la información. Construyendo o migrando sus ambientes de TI a un ecosistema de plataformas en servicios físicos o virtuales. Un datacenter seguro y certificado con las mejores prácticas como ICREA Nivel 5. Apoyar la evolución de su compañía a través de la transformación digital, implementando proyectos con base tecnológica de infraestructura o software como servicio y asesorado por consultores expertos en soluciones de integración y desarrollo de aplicaciones IT. Y por supuesto, permanecer en constante contacto con sus colaboradores en nuestras plataformas de comunicaciones unificadas y con sus clientes y proveedores, en la red móvil de mayor cobertura y los más de 773.000 kilómetros de fibra óptica de Claro que llegan al 99.1% de municipios del país. Hoy, nuestros más de 10.000 corporativos han logrado desde la tecnología estándares de competencia altos y hacer de la transformación digital una realidad. Conozca más llamando al numeral 400 o en Bogotá al 601-748-8888 o en claro.com.co slash empresas. Con un aliado tecnológico, su empresa puede todo.